Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 el mejor climatizador evaporativo. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos el mejor climatizador evaporativo, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Purline Rafi 82. Un equipo versátil y funcional para cualquier época del año es este modelo Purline, un aire acondicionado con función de calor que también sirve como ionizador y humidificador de aire. Este dispositivo compacto y discreto consume 70 V doble de potencia como enfriador, mientras que el calentador cerámico es de 2000 V doble, siendo adecuado para invierno y verano respectivamente, aire acondicionado sus espacios con la temperatura necesaria para usted y su familia de la manera más sencilla. Gracias al panel de botones en la parte delantera que, además, se puede utilizar desde el mando a distancia incluido. El aire acondicionado Rafi 82 tiene tres niveles de velocidad, además del modo de ventilación natural y el modo nocturno. Avanzando en el número 4, tenemos el Purline climatizador evaporativo. Es difícil reconocer cuál es el mejor aire acondicionado evaporativo del mercado, ya que varían en precios y también características, de vez en cuando consideramos que las más caramente son las más efectivas, esto podría ocurrir con la Sinfónico Allsmart que tiene un diseño contemporáneo y también tiene un control remoto. Tiene una circulación de aire ajustable con función de cierre automatizado que suministra una circulación de aire fresco de una manera económica y ecológica teniendo en cuenta que tiene un consumo de energía minimizado. Su circulación de aire es potente 1200 metros cúbicos barra H tanto para interiores como para exteriores y cuenta con un recipiente de agua de 31 litros para un trabajo fiable. El Armónico Allsmart es un acondicionador de aire evaporativo que tiene un uso de 175 vatios. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el M-Confort E800. Una alternativa eficiente antes del frente caliente sin producir demasiado consumo eléctrico es este M-Convenience E800A barra C. Al igual que los anteriores, su concepto de funcionamiento contiene succionar el aire del medio ambiente y también colocarlo tocando la acción evaporativa del agua para asegurarse de que se enfría y también produce una circulación de aire rejuvenecedor que favorece la bisagra en los días cálidos. Este diseño tiene 110 W de potencia, así como un tanque de almacenamiento de 5,5 litros de capacidad para su procedimiento, suministrando un flujo de aire de hasta 550 M3 barra H, suficiente para calentar un espacio de 12 M2. Además, puede elegir entre tres velocidades de seguidores para reajustar este precio de flujo. Aquí viene el número 2, tenemos el Onewell TS-10 SE Enfriador. El control remoto de estos dispositivos hace que sea menos complicado de hacer uso de, ya que se puede cambiar la configuración desde toda la habitación sin necesidad de acercarse al refrigerador. De esta manera puede gestionar la velocidad de las herramientas, encenderla o apagarlas desde la comodidad de su cama o silla. Algunos clientes afirman que el enfriador hace ruido incluso a la velocidad más asequible, mejorando el nivel a la máxima velocidad, por lo que si usted es sensible escuchar debe considerar esta faceta, especialmente al ir a la cama. Es una herramienta con un diseño moderno, pequeño y también fácil, orientado al aire acondicionado de pequeñas áreas, así como que proporciona la comodidad del procedimiento remoto con el control incluido. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Season Climatizador Nebulizador. Si buscas un moldeador de mayor tamaño y capacidad, los individuos recomiendan esta versión de Season, una barra C evaporativo de 160 W de potencia, creado para enormes espacios como terrazas, bares, salones, salones, entre otros, dado que puede a barra C habitaciones de 46 metros cuadrados. La capacidad de enfriamiento de este gadget es favorecida por la circulación de aire que alcanza los 4.500 M3 barra H, así como el movimiento oscilante en posición recta que distribuye aire por toda la habitación. Del mismo modo, el tanque de agua de 40 litros de capacidad mantiene el equipo evaporativo en funcionamiento. Para su componente, el uso de esta herramienta es muy fácil de usar, tiene un panel digital con interruptores y también la pantalla en la que se pueden realizar las diversas configuraciones como la transformación de la velocidad. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización.